Bueno, el barrio Colombia está precisamente desde la carrera 12, todo lo que es la avenida del ferrocarril, a la calle 48, hasta antes de la iglesia del parque infantil, que es la calle 48, ahí inicia ya el barrio Buenos Aires. Una convocatoria en el parque infantil para este sábado a una asamblea de la Junta de Acción Comunal del barrio Colombia es la que hace su presidente Luz Estela Orduña. La comunidad necesitamos dar a conocer las gestiones y los proyectos y el interés de verdad es que nos puedan acompañar este 3 de junio a las 6 de la tarde en el parque infantil, los esperamos, queremos compartir con ustedes los avances y también los procesos y los proyectos que están por venir. La arquitecta Orduña destacará en su informe obras principales en ese sector como remodelación del parque Uribe Uribe y de la calle 49 Antigua Novena. Un proceso que consultando ayer con algunos funcionarios es un proceso que está en este momento a nivel de licitación, entonces pues tiene que surtir todo el procedimiento y todos los tiempos establecidos para poderse ejecutar. Pero este contrato hace parte de un gran contrato donde hay otras remodelaciones y otros puntos de desarrollo dentro de la ciudad. Específicamente la calle 49 están en proceso licitatorio. La Presidente Comunal del Barrio Colombia espera la mayor participación de los afiliados a esta Junta de uno de los barrios más antiguos de Barrancabermeja.